Lo que hemos propuesto del Ministerio de Energía y con un apoyo muy grande por parte de Presidencia es asegurar el acceso básico a la energía en la Argentina para el año 2020. Este es un objetivo que Naciones Unidas se ha puesto para el año 2030. Nosotros consideramos que por la situación en la que estábamos, recursos y cantidad de gente, etc., estamos para poder resolver esta injusticia, si querés, absolutamente innecesaria, de acá al 2020. Entonces, lo que estamos proponiendo, que es una continuidad de lo que venía haciendo el PERMER, es trabajar con lo que llaman kits solares fotovoltaicos de tercera generación. Esto es la última tecnología que existe para lo que es acceso a energía básica, que costa. Si te parece, te comento, es un panel solar que puede ser como este, un poquito más grande, 20, 30 watts. Una batería que se conecta muy fácilmente con el panel, con esto. Esta batería, imaginate, es como una batería de un celular, mucho más grande, pero es una batería de ion litio. Tiene la regulación integrada, la regulación te dice cuántos días de qué autonomía te quedan, cuánto estás gastando, etc., etc. Y con un equipo de este tipo podés abastecer tres luminarias, que son tres luminarias fijas, como estas. Bien, ajá, bien, perfecto. Entonces, con esto, una familia que hoy está con un mechero de grosén, esperamos que para el año 2019-2020, todas por lo menos tengan este acceso básico. Adicionalmente, este kit te permite, a través de un cargador USB, que va acá, cargar un celular, y adicionalmente van a venir, con la entrega de estos equipos, dos linternas, que pueden ser similares a estas o de otra marca, pero digamos, son dos linternas, cada una con su panel solar. Esto es, cualquier problema que tenga alguien con estos sistemas, pueden seguir teniendo, mientras se resuelve esto, pueden tener algún tipo de iluminación. Es gente que en general es móvil, tiene animales fuera de la casa, viajan, los chicos van al colegio, por ahí salen temprano. De esto nos garantizamos que tienen acceso básico, no solo en la casa, sino también en su movilidad. Una cosa muy importante, Franco, para que tengamos en cuenta es, todos estos kits van de manera gratuita a la gente.